¡La burga Los Trapasones! Todo el año trabajando solo Por los carnavales Por toditos los rincones Rebozamos ilusiones Qué bonito cuando gritan Mira, son los trapazones 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 Trapa, trapa, trapazones Trapazones Pero qué bonito cuando te veo Eres la gana con tu amigo Pasarlo bien Pasarlo bien Pero qué bonito cuando me canta Mi pasacalle Y lo escuchamos a la de tres A la de un, dos, tres Voy Yo voy Yo voy Carnavales Yo voy Yo voy Yo voy Caminando por las calles Cantando y pasacalles Todo el año trabajando solo Por los carnavales Por toditos los rincones Rebozamos ilusiones Qué bonito cuando gritan Mira, son los trapazones Que bonito Es carnaval Acocas Acocas Qué bonito Es carnaval Acocas Y llegó Buenas noches.